Bienvenidos al vídeo de Objetivos de la unidad 1 del MOOC Credenciales Alternativas del INTEF. Soy Margarita Martínez y os voy a acompañar en esta primera unidad del curso. A lo largo de todo el MOOC vamos a ver cómo las credenciales alternativas son una fuente fiable a través de la cual cualquier empleador puede saber exactamente qué competencias tiene una persona y cuánto valor agregado puede ofrecer para el trabajo que ha de desempeñar. Comencemos. Cuando pensamos en credenciales generalmente pensamos en acreditaciones tradicionales como son los títulos o diplomas habitualmente vinculados a instituciones. Este tipo de acreditaciones a menudo no nos ofrece toda la información necesaria sobre los intereses y logros del individuo. Un sistema de acreditación alternativo, como un sistema de e-portfolio o de insignias, puede ser una fuente para personalizar las credenciales tradicionales, permitiendo que los estudiantes muestren otras competencias específicas o incluso la actualización a lo largo del tiempo de ciertas competencias anteriormente adquiridas. En este tipo de sistema se caracteriza por ser más flexible, estar controlados por el individuo y en ellos pueden confluir varios contextos, incluyendo la institución, el individuo, el lugar de trabajo, etc. En las últimas décadas se está estudiando y reconociendo nuevas formas de educación, más allá de las instituciones educativas y de las aulas. En estos espacios y situaciones se dan otras modalidades de aprendizaje, que no son nuevas, pero que hasta ahora no se habían analizado. Un aprendizaje más colaborativo, con otros actores y reglas, un aprendizaje continuo, entre pares, a veces promulgado por las propias instituciones y otras veces totalmente espontáneo y altruista. En esta unidad conocerás la diferencia entre el aprendizaje formal, no formal e informal. Estos aprendizajes se dan a lo largo de la vida en espacios como en Internet, suponen nuevos roles tanto para estudiantes como para docentes, con una mayor colaboración e interacción entre todos los agentes implicados en el proceso educativo. Un ejemplo de estas nuevas modalidades de formación son las actividades de aprendizaje social en comunidades virtuales de prácticas y entornos de aprendizaje personal, PLE, y en cursos masivos abiertos en línea, MOOCs. Estas nuevas modalidades de aprendizaje demandan nuevas modalidades de evaluación, siendo una de las más importantes el reconocimiento competencial. Los modelos educativos basados en competencias son cada vez más demandados y desarrollados. La Unión Europea, consciente de cómo estos nuevos modelos están transformando el sistema educativo, está apoyando políticas educativas basadas en las competencias y en su evaluación en distintos tipos de aprendizaje. Para poder profundizar en este tipo de modelos y su vinculación con los nuevos sistemas acreditativos, en esta unidad presentamos qué son las competencias, cómo están vinculadas a los distintos tipos de aprendizaje y cómo evaluarlas. En la plataforma del MOOC encontrarás recursos y materiales adicionales que te ayudarán a seguir y completar la unidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!